¿Qué onda el duende? ¿Cómo andás papá? ¿Todo bien? Todo peor amigo, me ha cambiado que te bajo un toque de volumen Ahí está ¿Ploteó un par de auriculares? Me explotaste todo el tímpano, mi rey Ahí está Y el Bowen enfocado Oye, se está preparado No, no, amigo Bowen está tirando facha, Bowen entra a tirar facha Escucha, escucha duende El video ese Donde hablamos, ¿sabes? Que cuando empecé tenía La otra cámara de mierda Todo el mundo está reaccionando a ese video Y se me ve la cámara de mierda Qué horrible amigo, me da mucha Y vos tenés como cuatro cámaras Es el riego que tenés que correr Yo me tengo que comprar una Una camarita piola ¿Dónde está? ¿Estabas haciendo algo? No, mira me iba a jugar una partida de Valorant Pero Para hacer tiempo, porque estaba medio el pedo De verdad Pero no, nada, tranqui Yo dije Mierda El chat a lo mejor le fue a decir algo Y no sé si estaba ocupado No sé, pero No, de hecho no Estaba mirando un video Justo había terminado Y Estaba hablando con Robert A ver si hacíamos algo A veces voy a comer y eso ¿Con el Robert? Ah, se fue a comer No, no, no Recién me fijé a ver quién estaba Y no estaba nadie activo, boludo Están todos vagos Están todos medio vagos Y no quieren laburar El Pocu, boludo Estaban 24 horas de LOL Se la revivió bien ahí League of Legends a morir ¿Vos estás jugando al Lode, guacho, o no? No, yo estoy jugando Dota, de hecho, ahora Estoy muy de Muy en el Dota A full El Dota Yo nunca jugué de guacho Pero yo volví a jugar Fortnite Porque estaba medio al pedo últimamente Y dije Ya está Soy yo Y Yo en el Fortnite me pierdo, amigo En las construcciones me pierdo Me vuelvo loco Y sí Vos, vos, vos Vos igual Tenés alto aim, boludo En los jueguitos En el Valorant Debe pegar una banda A mí no me salen los juegos de primera persona, boludo Tipo Valorant Y eso A lo sumo un Counter Te juego El Counter Muy, muy guapo ¿Cómo jugamos Counter, boludo? Cuando jugamos contra Luken Todo eso Fue un cago de risa, amigo Nunca más la hicimos ¿Verdad de los rupestres? Nada, de equipo rupestre Y lo que pasa es que Ya lo que pasó Es que escalaron muy rápido Fue como que pasaron de Fue con Luken de uno Al segundo día Fue con Luken Sí, sí Había que escalar un poquito más, boludo En el Mortal Kombat Es de que vas, vas Hasta que te toca Capaz que Goro Mal, mal, mal Tenía que estar la torre ahí Escalando el level, boludo Pero fuimos Ya el segundo Fuimos con Luken Ya después de Luken No hay otro, boludo Tenemos que jugar, no sé Contra Y no Luken es el más pro De verdad, ¿o no? Yo se los dije La quemar Yo les tiré Chicos, Luken Hay que dejarlo Para el tiempo Vayan buscando gente Pro de la escena Así que van jugando Van jugando Porque estaba re Como contenido Estaba re contra piola Estaba re piola, amigo Y encima del lado Yo siempre cuando lo volví a ver Lo veía del lado De tu perspectiva Con los casteos, amigo Y se volaba muy el Darko En la partida, bro Estaba épico Estaba bueno Teníamos que activar Una así, boludo Yo sabía lo que tenía ganas De hacer Para flashear Ya que estaba medio al pedo Agarrar y Invitar gente Al Discord Tipo viewer Y hacer corte Un concurso de talento A ver que Que hacen los pibes Tipo, estuve viendo Un par de Eso es muy divertido Carrera lo estuve haciendo Mucho Lo estuve viendo Carrera hacía Lo de las imitaciones Y lo estuve viendo Y me cagué de la risa, boludo Me caé de risa Y dije Uy, amigo ¿Podemos hacer algo parecido a esto? Somos nosotros Había unos padres También que lo hacían, boludo Nunca había risa ¿Qué dice la gente ahí, guacho? ¿Están para esa o no? Está la Greenfield El Bowie Tremendo Las luces Estás de joda Estás de pasta No, no Porque me hostearon Me hostearon Espera Ah, mirá Te hostean Y te responde la pieza Alto peruanos Cyborg, boludo Bien ahí Tenés todo el poder Se te mueven Toda la luz Mirá Apagó Apagó la cámara El Gil No, se apagó sola Se apagó sola Espera, espera, espera En la silla En la silla Le bubeé a todo No, se acabó No, esta no Estas están demoniadas No, es una mierda Amigo No sé por qué Espera, espera, espera Mirá vos No sé por qué Es el de la otra Tan hacker no era ¿Qué mierda tengo ahí, boludo? Es que miraste así El servidor Todo bubeado, güey Por favor Con Fabián Cualquier cosa es posible Ey, ¿qué onda hablaron? La otra vez Vi un poquito Que habían hablado Del server ¿Qué onda con eso? Al final, duende ¿Te copás? Para dar una mano A los muchachos Sí Sí, estuvimos hablando A ver en qué podía ayudar Y obviamente No voy a estar ayudando Capaz que en PM En toda la parte más de atrás Que yo creo que con eso Ya tienen un montón de gente No, obvio, obvio La onda es ahí sobre el juego Pero adentro del juego Olvidate Olvidate O sea, para Yo tenía pensado tipo Planificar misiones Viste Tratar de hacer De organizar eventos Cosas así Claro, claro, claro Sí, olvidate Eso Eso rejuega, boludo Eso es lo que le da Una banda de vida Y de rol a todas las personas Eso está re piola Sí, encima del Bowie También con eso También se le ocurren Altas cosas Entre los dos Va, entre los dos No, porque hay más gente Entre toda la gente Se pueden salir Altas cosas, guacho ¿Y qué onda? Sí, sí, olvidate ¿Sabes más o menos Con qué PJ va a rolear O no? Es que estuve pensando Estuve pensando Todavía no lo tengo No lo tengo definido Hasta capaz Que tenga dos personajes Estaba pensando en eso Yo tengo ganas De rolear Cuando rolee Que no esté tanto Como de admin Me gustaría ser Como un policía Que no lo hice nunca Uy, mirá vos de poli No, yo tampoco Que rolee nunca de poli Debe ser divertido Y no te quedás nunca Sin quilombo El poli es bueno Porque bueno Siempre te salen quilombos Así como dice el Y que también Puedes como que Variar el administrativo Con el poli ¿Sabes? O sea, te puedes ahí Medio también Ayudar a la gente Y tal con el poli Es bueno por eso Yo de hecho Cuando estoy así muy full Roleo poli Que sí No sé Una hora Después me salgo Ayudo gente Después vuelvo a rolear poli Y así voy Es como que Lo más cómodo Para estar de admin Y rolear al mismo tiempo Claro, claro Está cheto, está cheto Pero sí, es bueno Y que también Uf, con el poli Se hace una banda de roles Amigo O sea Es una banda de roles Se hace con el poli O sea A la gente le puede dejar Mucho contenido con eso Igual una vez que veas Más o menos No sé si Bobo te dijo Ahí medio por privado Para no spoilear Pero una vez que veas Más o menos Los mapeos que va a haber Y eso Se te puede ocurrir Una banda de cosas Para rolear poli Porque hay cosas Ah no, todavía no lo vi Eso cuando lo vea Probablemente Me van a salir ideas De cosas que se pueden hacer Depende de eso Hay una banda De ideas rápidas Las que se pueden hacer Guacho Va a estar cheto Falta poco Faltan 10 días ¿O no? 11 11, sí 11 Ah bueno Ya, ya Boludo Pero la hicimos Si era por mí Si era por mí Lo estrenaba Lo estrenaba El mes que viene Pero bueno Claro Y si era por mí Lo estrenaba ¿Cuándo? Ya se quedó Ah, es claro Le estuvimos metiéndolo En el culo a Bobo El boludo Para apurarlo Es que Es que hay que darse Su timo Para hacer cada cosa O sea, el servidor Está listo Literal el servidor Se puede abrir Mañana mismo Si es posible Pero falta Organizar las cosas Donde va a ir la gente Cada quien ¿Sabes? Eso es lo que más Eso va a llevar Y eso lleva tiempo Porque eso es reunión Planificación Y hablar con el otro Con este Con este O sea Lleva tiempo Sí, va a haber gente Que capaz que no te presente Ningún como proyecto Así Y va a ser como Bueno, estoy invitado Entro y veo Qué onda Y qué va saliendo Pero después va a haber gente Que sí te va a querer decir Che, bueno Yo quiero una banda De esto Claro Y eso Eso toma tiempo también Pero igual para mí Está bien el tiempo Fuera de joda Sí, capaz que está bien También que cuando empiecen No estén todas las bandas Ya armadas Ni nada de eso Como que se vayan armando Ahí conociendo en roles Eso está peor Claro Sí, sí Está copado Pero capaz que alguno ya tiene Un personaje que sepa Que va a ser como líder Claro En nuestra banda En la que hicimos en Marbella Tipo No había una planificación de banda Fue como Muy improvisado todo ¿Viste? Claro Pintó Y siempre nos faltó Como un líder ¿Viste? Que después nos terminó Tomando el Más ya casi para el final Hugo Tomó un poco Como el rol de líder Mirá Ah, yo siempre pensé Que era vos el líder El líder off-roll Era yo Pero el líder dentro del rol No podía ser con Carlos Porque es como que Pete quiera Organizar Y Carlos y Pete No podían organizar nada Porque se caían a pedazos Están ahí para tirar los chistes Y para romper las pelotas Son los dos G Pero no podíamos organizar El tema es que a veces Era tan desorganizado Que trataba de tirar Algunas cosas Como sin romper el personaje Si hagamos esto Porque nos estábamos recayendo No estamos activando No está saliendo nada Pero vamos a ver Es que eso Eso va a estar piola También Que 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 se yo Ponele que vos También tengas ahí Como Un rol de admin Y todo eso Para Que dañar ideas piola Va a estar re piola Van a salir cosas Buenas Me re distraje En todo lo que dije Y creo que no llegué A un punto No dije una mierda Pero Lo hablamos con Bowie ¿Cómo? Que es lo que hablamos Con Bowie el otro día Que Me va a ayudar Capaz que si tengo una idea De poder Llevarla a cabo más fácil Sin tener que hablar Con tanta gente Que Vos sabés Lo que es para Y vos también Para organizar Para hablar con alguien Yo a veces me cuelgo Y además Cada vez que estamos ahí Capaz que Decíamos Che que sale Para que le pregunto a tal Y capaz que teníamos que esperar A que conteste esa persona A la devolución A que lo arme Todo En cambio Si es uno mismo El que lo hace Ya está Lo hace así Lo hace para allá O sea Sí, sí Lo hace todo de una Sí, sí Está piola Y encima La mayoría de la gente Del cerebro Del equipo de Bowie Son todos altos vividos Que están 24 horas online Boludo Así que Eso está piola Como Bowie El hijo de puta de Bowie Duerme una vez cada tres días Boludo No Va a estar Literal El literal Siga Es que es muy bueno El equipo de Armastic En Dobux Es muy bueno Y el server Es muy bueno O sea que Hay un background O sea El sostén de lo que es La parte técnica El servidor De programación Y todo eso Es buenísimo Tuve Tuve De verdad Mucha suerte Con la gente Que me rodea O sea Gente que me agarró Mucho cariño Y que de verdad Hace las cosas Por corazón propio O sea Nada de interés Así raro Ni nada Y la verdad No hemos tenido Ni Eso es lo que Hace un server Literalmente Porque a nivel De un servidor Como a programación Es fácil Tú puedes hasta Comprar un server hecho Lo ponte y ya ¿Sabes? También puede ser así Pero el éxito De un server Es eso Pues tipo Una combinación De cosas Que tienen que estar Todas bien engranadas Para que pueda funcionar Todo Y el staff Es muy importante La gente que juega También es muy importante La columna De las reglas También es muy importante Que se respete O sea Es una combinación De todo Una combinación De todo Que hace que el servidor Tenga éxito Y se mantenga Porque el éxito Lo puede lograr Cualquier server también Pero uno no sabe Si se demora tanto ¿Sabes? O sea Si es estable Tanto tiempo Es lo más difícil Esta habilidad Pero wow Si A mí me llegó el marido El que le da besos La policía boludo Otra vez Es el que te da besos Están controlando No, no era tu vieja amigo Tu vieja viajó ayer Se fue para Perú Se volvió boludo Ya la tuve acá Dos semanas En el sótano Dije ya fue Comía mucho Y si Comía una banda amigo Tenía que ir Agarrar paloma De la plaza Y llevá En una bolsa Llevá Una, dos, tres Ya está Tampoco vale Tanto un pete Le dije ¿La acariciaba La paloma? No, sí La acariciaba Preguntale Que hacía con la paloma ¿Vos sabe? ¿La conoces muy bien? ¿O no vos? Así un asadito Bueno Un asado de paloma Una genia No tiene mucha carne La paloma Un puro huesito A ella le gustaba igual Viste como son Las loquitas Boludo Pero bueno Viste yo la recariño A la gorda Como la extraño Se fue ayer Y ya Se fue ayer Y ya la extraño A la gorda Vamos Trae el guisito De paloma Me rafaron el celu Mirá vos Me vinieron a buscar el celu Yo siempre digo A los pibes No tienen la puerta abierta Porque entran Y me roban el celu Ya el quinto celu Que me roban En vivo La pasada remane Che guacho Y se lo piden Decentemente Y yo ya te he acostumbrado Tendés vos otra vez La concha de tu hermana Tanto hay que comprar teléfono En esa casa Che boludo Se me hace azul La cámara de mierda esta Se me hace todo azul Y estuviste en California Hijo de puta Podrías haberte comprado Una buena cámara Otra vez Pará amigo Está todo bien gato Te lo devuelvo Hasta lo chorro Lo tengo repillo Mirá el celu Porque sabés que lo rompí a las patas Llega la data Llega la data Ay Dios mío Pero bueno Bueno Lit Había dicho que Iba estaba full freestyle En su personaje También ¿no? ¿Tienes con esa idea Lit? Sí Sí O sea Yo Yo no No voy a No es que voy a entrar A mi server Con una banda armada O algo de eso Yo quiero entrar Full freestyle Y ver que sale Con que persona Ahí tipo Dentro del rol A ver Quién está armando algo piola O No sé Para dónde Para dónde lo llevo Tipo Porque a mí Eso es como Lo que más me divierte ¿Viste? Yo cuando entraba a Marbella También tipo Ni el nombre tenía Tipo Me lo inventé ahí en el momento Y el apodo también Me lo inventé en el momento Y fue todo ahí Bien de freestyle Y a la gente También le gusta un montón eso ¿Viste? Como que Como que Que salga todo Todo de una Entonces Prefiero hacer eso Y ver qué onda Total sé que va a haber Una banda de cosas Para seleccionar Boludo Tipo de De roles Y todo Y vamos a ver qué onda Además Tampoco me gusta Meterme Meterme a una banda De una Porque Porque la banda Sí o sí O sea Me gusta más Pelotullar un poco Más con la gente Tipo Rolear ahí Corte civil Y después Ir metiéndome a la banda Ahí como hice también En Marbella Y todo eso O como dicen Dobus Cuando empezás a rolear Porque si no Es como que La banda ya de una Es muy Tiene como reglas ¿Viste? Tiene sus compromisos Claro Exacto Tiene sus compromisos Y a mí me gusta ir Miti miti Capaz que al principio Full role de civil Y después Ir metiéndome a poco Cuando me va aburriendo Lo otro Así como para Intercalar Es claro Yo voy a entrar igual Yo en Marbella Entré con Así como un rol Ya medio prearmado Y esta vez voy a entrar A que salga Lo que salga Con un PJ Con ciertas cosas Ciertas características Pero ya está Pero después adentro Que el tipo se haga sus contactos Se haga sus cosas Sea lo que sea Claro Vos roleás una banda ¿No amigo? Yo empecé a rolear Con Con Bowen No sé qué año era ¿2018? Empezamos 2018 Sí Y antes roleaba En GTA Online Con un amigo Entrábamos a boludear Pero en GTA Online A boludear Entre nosotros Y con NPCs Con cosas así Me gusta Me gusta el rol Igual yo roleaba En Mesa también Dujo Encentrado Vampiro O sea Me gustan El juego de rol Me copan Está piola Si encima vos Tenés como sos caster Tenés una banda De voces distinta La voz de Carlito Es re Nadie se daría cuenta Que sos Y la del otro Que tenías Cuando yo te conocí Que te cagé a piña Vestido de caballo ¿Te acordás? En el server de The Books Que tenías un PJ Hacía como un Sí, sí, sí Un neutral El rubiecito Alex Johnson ¿En serio? ¿Cuál era? ¿Cuál era la voz? Hablaba todo neutro Sí, hablaba neutro No sé No me acuerdo Cómo era la voz Pero hablaba neutro No me acuerdo Sí, era Hablaba hablar en neutro Hablaba como el culo En neutro Porque No soy profesional Pero Hablaba neutro No, pero va a haber Un par de personas Boludo en el server Que han sido un cabrisa El bananero Va a estar Boludo Me dijo Imagínatelo Amigo Imagínatelo al bananero Roleando Macho No tiene sentido Amigo Un estallo Un estallo De otro leve Pero Él sabe Tiene noción Me dijo que roleó Boludo una vez Le dije Que me diga Y que yo Lo llevan todo No sé qué Me dijo que él ya había roleado Una vez Todo Así que Debe entender Ah bueno Entonces Claro, claro, claro Buenísimo Entonces Igual hay gente Que es tan talentosa Que capaz que no haya roleado Se adaptan súper rápido O sea Le entienden Claro, claro Y además más que nada En el rol Que literal El rol es el juego Menos de habilidad que hay Es un juego Con solo que te expliquen Tres reglas básicas Boludo Ya te sabes Eso quería hablar también Mandé a hacer ahí Con las admins Mías Del server Que vayan Haciendo como unos micro Videos De las reglas Pero Separados los videos ¿Sabes? Como para dárselo También a toda la gente Que vaya a entrar Así que no sepan Nada de rol Claro Tipo mostrarle esos videos Si quieren verlos Para que lo entiendan Tanto visualmente Como escuchándolo Y todo ¿Sabes? Porque la gente no lee Y la gente Son muy pajeros No leen Igualmente Yo jamás leí nada Boludo De Marbella Ni de Dogus Jamás leí Pero creo que ni Entro al Discord Digo No, si estabas en Discord Es que si no No podías rolear Ah bueno, bueno Cerrá el orto entonces No, pero No, pero A ver Lo que yo estaba diciendo Es que Se repicó en tu casa Está dejadita Una suscripción Una suscripción Mira Lo que yo estaba diciendo Es que claro Nadie lee las reglas Aún así No te rías Lo que gasta el ubo Este amigo Te encanta la joda Venezuela no gastaba Tantos días Tantas luces Claro Ahora que está pegado Ah, ¿sabes cómo está? Está gastando Ahora el miurrica No, Ale Escucha Para no verte Es que la cara De este weón Riendo Se me da mucha risa ¿De quién? ¿Mía o de duende? De duende No, bueno Lo que estaba diciendo Es que claro Igual Las reglas Las hemos tratado De reducir mucho Tipo Creo que va a ser Como una página y media De reglas Nada más O sea Lo más sencillo posible Y bueno Los videitos Que son tips Videos de 30 segundos 45 segundos Así separados Tipo ¿Qué es el DM? Con ejemplo Y todo ¿Sabes? Eso es lo que Estamos tratando de hacer Y como que Enfocarnos En lo que más Puede llegar A joder A un principio Con alguien nuevo Tipo Lo del DM Es súper básico Y hay que explicarlo Cool Que creo que Es lo que más jode Cuando alguien ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando pasan Las típicas peleas De que nada Te matan sin querer Entonces el otro Se tiltea Y tal Es como que Lo que más quiero evitar ¿Sabes? Igualmente Las puños No van a tener A los principios De los días Los puños No van a tener daño Los autos Tampoco van a poder Chocar gente Y van a tener daño Tampoco No va a haber cuchillos Porque el cuchillo No tengo experiencia Mucha mala experiencia Con los cuchillos O sea Se le pueden dar cuchillos Como que a ciertas personas Nada más Que sabemos que lo van a usar bien ¿Sabes? Pero no dejarlo a la compra Libre Claro Porque es un desastre El cuchillo es un desastre En GTA Lastimosamente No hay todavía Una manera Hoy en día De cómo Nerviarlo El one shot ¿Sabes? Yo tengo alto aim Con el cuchillo Es muy trágico Es muy trágico El cuchillo Pero bueno Van a haber bates Van a estar todas sus armas Muy corrientes Pero las que yo sé Que son one shot Que ya tenemos experiencia Con eso No van a estar Si acaso Se la daremos Que sea a las mafias Gente que ya sabe Bastante del rol Como para meter miedo Y cosas Y tal Decir que es mi server Y que voy a poder Tenir cuchillo Y apuñala A todos los que no tengan cuchillo Ah Era re gil Era el peor Se le iban todo Se le iban todo Se le iban todo Che Ya que voy a hacer Yo puedo volar Tipo con no clip Y tirarlo a su casa A la gente Mientras rolea Si no puedo Voy a hacer mierda todo No hacía mierda todo Igual yo hablando potas Yo no voy a tener Ni admin Porque me voy a cebar No Sería bueno Que lo tengas Pero Si querés concredir Créeme que no Amigo Mi impulso De que ustedes Es más fuerte que yo Admin para liquilar No Server de liquilar Me tengo que nerfear Si no Haría peor Igual hacer No sé Un día con admin Tipo Pero escucha Escucha El día Que yo te di Te di como un par de días Con el admin Y el dobox No hiciste nada Y nada Porque Es respeto Hacia mi buen amigo El bobo Y su server O sea Pero Si estoy yo Y hay un server de joda Olvidate Que lo prendo fuego A todo Gravity 50 Empiezo a saltar Por todo lado Que hijo de puto Va a haber un sistema De revive Tipo Para el usuario común Claro Mira Eso Eso lo pensamos bien Porque Realmente A mi Eso de que A mi me contaron Que allá se revivían Entre ustedes mismos Si Había un desfibrilador Salía 100 Te lo comprabas Y Era para evitar Ese tilteo De que siempre Uno te pasa por arriba Si Para mi Eso estaba bueno Boludo O sea Para mi Para mi Ese sistema Estaba bueno Por el hecho De que De que No pasabas Mucho tiempo Muerto Nunca Claro Pero por ejemplo En el caso De que No se están En un robo Y tal Uno se muere De ustedes Y uno de ustedes Lo revive ¿Qué pasa ahí? No Ahí había ciertas reglas Que por ejemplo Cuando te mandaban A hacer Una misión O te habilitaban Para ir a robar Tal cosa Te avisaban Durante el tiroteo No puedes hacer Revive Capaz que en alguna Otra misión Si te dejaban Hacer Revive Porque los mismos Que iban entrando Se iban tirando Como revive Entonces Te lo dejaban hacer Eso Eso como que Lo podés ir hablando Por ejemplo En joyería Durante el robo No se puede revivir O sea Si cayó alguien O si O si En una persecución Cae uno Y está la policía Tipo No te vas a poner A revivir Claro Claro O sea Cosas de Tienes que agregar reglas Pero también Cosas lógicas O sea Yo creo que Si alguien está No sé En un tiroteo Cinco Y se revive Es medio obvio Que no podés hacer eso Tipo Va Aunque no sé Como hay también Mucha gente nueva Capaz que Claro Claro Ese es mi miedo Quizás Es que a mi el miedo Me da es eso Pues que tengamos Que después llamarle La atención A alguien nuevo Que no sepa Cómo usar eso Es como que O sea Lo que nosotros Habíamos pensado Que fue como Ya lo hicimos Igualmente se puede Cambiar también Eso que dicen ustedes Eso es fácil de hacer Pero Lo que nosotros Habíamos pensado Era Que el tiempo Muerto Se puede hacer rápido O sea Tipo Un minuto en el piso Y ya puede dejarle a la E Y aparecer en el hospital Pero que no se pierdan nada Pues Para qué es esto O sea En base a qué En base a qué Si estás en un robo o algo Se supone que llega el MS Te lleva y te traslada al hospital Entonces aparece en el hospital Y ya Pero claro Rápido Un minuto No pierdes nada Simplemente Simplemente Aparece Claro Eso está bueno Eso estaba Creo que era Creo que era un minuto ¿No? Y podías estar como hasta 10 minutos Tirado en el piso Claro Lo hacía como automático Claro O sea El mínimo Que era un minuto Y generalmente lo usabas Cuando por ejemplo No sé Te moriste en un bote O te moriste en una persecución Ya no van a volver a levantar Alguien va a revivir Te pegaron un tiro adentro de un auto No sé Y te quedaste ahí en el medio de la ruta Si no está la posición muy safe Es como que te levantan Yo no vi mucha gente haciendo PG Con eso del rebaño Por la joda Y eso Creo que todo el mundo Agradeció del tema Del tener el desfibrilador Porque Te morís muchas veces De manera random Estás haciendo algo Y un tipo se muere deshidratado Y Y se tiene que ir al hospital Y capaz Son 5 streamers Y están 5 o 6 o 7 minutos más Esperando que el tipo este Buenga del hospital Acá O que alguien lo tiene que ir a buscar Mientras van Lo agarran la policía Y tardan 40 minutos más Porque cayeron en cana Porque justo uno Viva con la máscara ¿Entendés? A veces se laguea mucho Y eso Si va a ser un stream O sea Un show Un show server Digamos así Para crear contenido Creo que es clave Que tengas alguna manera De que Te toma capaz Que 20 segundos levantarlo Cosa que no se use Para PG Digamos De que Ya está Revive ¿Entendés? Que no te va Lógicamente decir Me están disparando De allá Me voy a poner a revivir ¿No? Porque te van a matar También Claro Exacto Sí No y además Eso también es importante Tipo Que toda la gente Del server Sea gente Streamer Y gente de ese tipo Ya hace que Se rescaten más De que alguien Que no está en esa movida ¿Entendés? Eso lo voy a explicar En uno de los videos Así de tutorial Primerito Eso se va a explicar bastante De hecho con el DM Se va a explicar eso también A ver Sí puede haber Nosotros en el sistema Que vamos a tener Es un sistema Que hemos usado Por lo largo del tiempo Y es muy bueno Que es el inventario este De tipo Arrastrar Con capacidad de peso Claro Con capacidad de peso De hecho Hoy en día Hay una versión Brutalísima Que nos encanta demasiado Que lo vamos a estrenar Con ese server también Puede ser que se le ponga peso A ese ¿Cómo le dice usted? Desfibrilador Era el desfibrilador Un botiquín Un botiquín Igual se le puede poner El kit de primeros auxilios O sea Porque desfibrilador Es cuando es algo cardíaco Justamente Se le puede poner El kit de primeros auxilios Por ejemplo Y ya está Ahí no sabes que tiene Capaz que tenía una herida Un golpe en la cabeza Lo que sea Y ves Claro, claro De hecho Este sistema Tiene que cuando Usas ciertos ítems Se te pone un bolsito atrás Entonces puede ser que Eso te ponga un bolsito atrás Como para darle un poquito más De realismo Eso también Porque esos detallitos Cuidarlos Para que se vea cool Por ejemplo Si tú cargas un AK47 Con ese sistema Se te pone un bolsito Directamente atrás Y creo que de hecho Tienes que hasta tenerlo Para poder sacarlo No sé cómo era la cosa Pero bueno Está fácil el acceso Pues tampoco es que Lo vamos a poner tan tryhard De ir a comprar una cosa O qué sé yo Quizás en el otro server Sí Pero en este Sí va a ser más fácil Pero tienen esos detallitos Pues que coño Que se ve bien Pues que se sabe Que tienes Lo comprabas en el almacén Ibas a comprar tipo Las hamburguesas Eso estaba el coso Lo comprabas y era Aparte no era que lo gastabas Era tipo Infinito Y al final Eso estuvo muy bien Creo que ayudó un montón Y al final Los roles esos De los médicos De los ¿Cómo es? De los SMS ¿Qué onda? ¿Van a estar o no? Mira No he hablado todavía Con los MS No sé si hacerlo todavía Porque Es medio chistoso El tema del rol del MS Como yo lo he visto Aquí en Estados Unidos Claro Pero no lo he hablado todavía No lo he hablado todavía Puede ser que sí Puede ser que no No sé O sea es más que nada Capaz que si alguien te dice Che quiero ser MS Bueno dale Tipo como que fantasía Y el rol O sea no es 100% necesario Que te reviva el chabón Pero por lo menos Para un rol Si el chabón no se quería Lo llaman para revivir gente Y eso estaría divertido Es que es divertido amigo O sea de la manera Como yo lo he visto Es muy divertido Lo que yo a mí Me parece aburrido Que bueno Lo personal Ya es mi personal ¿Dije SMS o MS? Sí SMS Pero sí MS Yo respeto la gente Que le encanta rolear eso Pero a mí en lo personal Me parece aburridísimo El Dumi Tendría Pulse Y tal esa cosa Claro La laggea un montón Eso es verdad boludo No amigo Eso es No conozco todavía Hoy en día Quedan medio bot Quedan medio bot Como que caen Dale para el revive La primera vez Le roleás Lo que hablábamos con vos El otro día también Viste La primera vez le decís Doctor me duele un poco la pierna Y después ya es como Bueno bueno Ya estoy haciendo algo Claro Me reviste gracias Y el tipo queda Me cuelgue también A veces cuando roleaban Dovix Había un par de meses Que eran medio vividos Boludo Que tipo yo estaba Algo no sé Re importante Había chocado Me morí Estaba tipo Roleándome 40 minutos Y yo la concha De tu madre Boludo Me quería cortar A Jap Porque te la hacen Relarga eso Es verdad Así que no No hay meses Y en otro momento Lo real era ese Porque capaz que no tenés Ningún rol Y decís Bueno me colegó Un rol copado De esto Pero si tenés que hacer Ese mismo rol En la repetición Te mata La primera vez que lo hacés Te cagás de risa Y dices Uy que bien que está Que piola Pero después La cuarta Quinta vez Del mismo rol De Bueno vamos a tener Que hacerte unas Radiografías Para ver si Si no tenés No No yo tengo Gana de ir No tengo Radiografía Nada Estoy bien Estoy bien No me duele nada Después cualquier cosa voy Después cualquier cosa voy Claro Igualmente Igualmente nosotros Hemos inculcado Este En nuestro server Que cuando la gente Se cae O sea Se queda ahí herido Que hablen Nosotros tenemos Habilitado el micrófono Porque a nosotros Nos gusta que cuando Que haya esa interacción De que cuando llegue el MS Tú le puedas rodear Ayúdame Tengo la pierna Para que nos tenga La manera de Do Tendría pulso Do Si Ay no Estoy 100 Como me gusta Hablar a mí Y todo actuar Lo tipo Todo actuar Ayúdame Levántame Y que se hable Todo el tiempo Porque no hace falta Que le digas Que herida tiene Dile No si mira Me partí la pierna Ayúdame Y listo Y que sea todo hablado Para que el MS Se divierta Y también Claro A no ser que No sé Estés en un rol De secuestro Y que te peguen Un tiro en la cabeza Y como que Pégate el micro Cabrón Que se te corta A no ser Digo que estés En un rol Ahí corte Red de secuestro Que te peguen Un tiro en la cabeza Y tenés que Flashar Desmacho Ahí O sea Como para no hablar O sea Es como Cada uno se da La cuenta En qué momento Claro Claro Si no Es eso La verdad A mí Por ejemplo Si yo llego A quedar herido En mi server Y me pasa Algún MS Yo siempre le hablo Porque me da paja El tecleteo O sea Siento que ya no estamos Para eso Es viejo Para mí es viejo Es muy obsoleto Es muy viejo Muy viejo Tendría pulso Tiene O sea Tomalo Y fíjate A ver Hasta te hago Ya sabes que tienes pulso Te hago No sé Te hago el sonido Yo qué sé Claro Sí, sí Mucho más peor Yo creo que El tendría pulso Es directamente Cuando ya tú Quieres rolear el secada Tú mismo le pones El deal Al MS No tendría pulso Listo Ya Claro, claro Ahí el MS rolea De que bueno Ya este se está muriendo No está muerto Y tal Como yo Yo a veces no tengo tiempo De rolear Y se quedan los personajes Que a veces estoy A veces me toca administrar algo Y de repente me mata alguien Y me pasa un MS Y me empieza a rolear Y yo No tengo tiempo Le digo No tendría pulso Listo Se me muere el personaje ahí O para que sepa Para que me deje Para que me deje Porque necesito hacer más cosas Pero sí Dime Que lo que estaría piola también Que se me acaba de ocurrir Es El activar los roles Eso de De periodismo Boludo Lo leí recién en el chat Digo, mira Yo tengo Había un Había un periodista En En COSO Hacía algunas notas Hacía algo Mira Escucha Nosotros En esta segunda temporada Que hicimos Armamos El Weasel News Que es el departamento De noticias Del GTA Y amigo Literal Estas personas Que trabajan Conmigo Han hecho Hacen dos programas A la semana Hacen uno de noticias De la semana Y hacen uno de policías En acción Que son Este Graban robos Y tal Hablan con el ladrón Hablan con el policía Es un calle de risa Que Me los voy a tener que traer No todos streamean Pero Los pocos que streamean Lo que hacen Amigo Es maravilloso Y sería bueno Que ellos se encarguen También de llevar Las noticias En el server Sería lo mejor Porque literal Hacen Bueno Si buscan el canal Ahí lo pueden encontrar No quiero hacer mucho spam Pero sí En el canal oficial De Doug Si están todos esos videos Así de Noticias en acción Noticias de la semana Policías en acción Que los policías en acción Es lo más favorito Lo que les gusta a la gente Que sea crónica Boludo Olvidate Porque GTA Es policías y ladrones O sea Es todo el contenido Es que es así Y lo que yo les dije a ellos Es que yo no quería Nada serio O sea Noticias Ok Las noticias Roleadas Eso sí También roleadas Pero que sea algo loco Algo Tú ves el periodista Que el que entrevista A uno Que rolea de viejito Es un cague de risa Boludo Imagínate tener ahí Tipo en el No sé si se puede Pero tipo Como algún botoncito En el stream deck Que haga un sonido ¿Se puede poner eso? Sí Bueno Imagínate tipo Vas así Corte periodista Y cuando pasa algo Apretás el Estamos en el obelisco Ahí Estaría Es un cague de risa O sea Les puedo buscar uno Y se los recomiendo Para que se caguen de risa Porque es un cague de risa Todo lo que hace esa gente Y bueno Noticias como esas Podemos meter De hecho Ese mismo equipo Se puede meter A que trabaje ahí Creo que nada más De ellos Streamean como unos Cuatro o cinco Y el resto Bueno Son personas que graban Editan Hay una reportera Hay reporteros De hecho había un mexicano Que tenía Que es locutor En México Creo que es locutor De radio O dobla Cosas de De series Y también estaba ahí Los mexicanos Tienen una voz De doblaje épica Boludo Bueno Ese narrador Es el que hace La intro Del policía Genaxia Y bueno Pero Está bueno Está bueno ese departamento O sea Sería bueno que esté Desde el día uno Hasta el día final O sea Que esté siempre Es un cague de risa Sí Encima Está la camioneta El helicóptero Todo eso está épico Boludo Sí Están las camionetas Noticiero Bananero Con Sergio Vergara Te lo he hecho Te imaginas Si se engancha El bananero El tema es que se enganche Sí Sí Claro Si se engancha Es un éxito No es que esa gente Tiene un talento enorme Sí Sí No es que O sea Hace multi personaje Es como meter a Alex y Kula Marito O sea Esa gente Mirá Se me acaba de ocurrir Lo voy a invitar Boludo No pierdo nada Le voy a decir a esos dos también Si quieren entrar Y capaz Cerrar copas Boludo Ojalá Va a estar buenísimo Aparte tiene un lugar Para Para hacer algo Un toque distinto Pero muy relacionado A lo que hacen ellos Claro Literal Con esa historia Y todo Se pueden llegar A recopar Con eso Haría épico Boludo eso Miralo Se me acaba de ocurrir Imitarlo después Ya mando mensaje Si no me acuerdo Mándale Mándale Ay No Es un cagarrisa Man Es un cagarrisa Es una mierda Pere 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 Che ¿Qué onda? ¿Qué pinta? ¿Están para Para hacer esa O Pincha La de Invitar gente Al Discord Y que Tipo No sé Que flashen ahí Concurso de talento Algo de eso Ah Estabas para esa hora vos Estabas a full Y yo estoy al pedo Boludo Quería activar una Claro Lo que quiero hacer Es como una especie De cazatalentos Con el Discord Sabes que sacaron La cosa De escenas Que es como una especie De escenario Y tal Eso No Acá dice Acá dice Ahora No en el No en el server No No Claro Claro No En el Discord Si Si En el server De Discord Que tiene una opción Que ahora es escenario Que es como una especie De que te montas tú La gente se mete Y piden permiso Para hablar Ah No tengo No No tengo ni idea De la opción esa Es nueva Si Si es nueva Tiene como Tres semanas Cuatro semanas Que salió Es buena Es buena Si Como tiene Sin cámara No Sin cámara Si es sin cámara Eso es lo único malo Si quieres Es primera cámara Si tienes que Tener un server No Igual Está peor La que sea Sin cámara Porque Al ser gente Random Te imaginas Que uno pela el culo Ahí Y después lo banean A todos Claro Sin cámara Te imaginas Sale una ahí pelando Maní La peor Sale Bowie Que a Bowie le gusta eso Le gusta pelar maní En cámara Bowie es de esos Que aparecen en Omegle Ahí lo conocí yo Eso tiene tanta cámara Tiene una que le apunta A los huevos Si Tiene una que En Omegle Activa la cámara Que está bajo El escritorio Si Si Se prepara Apagaste las luces Si no lo reconocen No Prende Las prende Prende la luz Ahí corte bolichito Y activa la cámara De los huevos Busco novia Pon encima arriba El hijo de mil puta Busco novia Doy visa Estoy activando el chat Qué hijo de mil puta No Es que Es que hay comandos también Y la gente pone Los comandos Y salen Se controla todo Ya se siente Rezarpado Pobre Bowie Va a desactivar la luz Para la próxima No 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 Tenés que ponerte una música Al menos Pero ya Estos se excitaron Ya Bueno Indirectamente Le estamos diciendo a la gente Que te done Boludo Entendés Que te done Que te done Claro boludo Claro boludo Tenés que aprovechar Ahora gente Vayan todas Suscribírsele al Bowie Boludo Que así Está todo el día En jodita Infinita Ahí Jodita Ay Ay Dios Hijo de putra ¿Qué onda entonces? Pues bueno No sé Lo que quieran hacer ¿Y cuándo empieza la temporada De spoilers De invitados Y eso? ¿Cómo lo van a manejar eso? Mira ¿De cuándo van a ir mostrando así Lo Yo creo que a partir de mañana Y así Confirmamos el diseño Yo estoy invitando Hasta Hasta el día de hoy Ya sigo invitando Tipo como que Cuando tengo un tiempo libre Pum agarro y empiezo a invitar A los pibes Más que nada Los que conozco yo Viste Los que son cercanos míos Por eso también dijimos La otra vez en el stream Cuando anuncié la fecha del server Y todo eso Que toda la gente Que haya rodeado conmigo De Marbella O del otro server O algo Que me manda un mensaje a mí O le manda un mensaje a Bowie Para pedirle Y que están invitados también ¿Entendés? Porque obviamente No le voy a poder mandar mensaje A 300 personas Le mando Le mando a los que A los que tengo más relación Y todo eso Y a esa misma gente También le digo Che Inmítate a esto A esto y tal Por ejemplo a vos A vos te iba a decirte Que también le avises A todos los pibes No sé Al Darko O sea A todo lo de la comerca Al que vos quieras ¿Entendés? Tipo como para Para no andar Como agarrar a uno Y decirle Che avisale a esto Como a mí por ejemplo A Marbella Me invitaron así Tipo a mí me invitó Papo A Marbella Tipo me dijo Che Mirá Me invitaron a un server de GTA Que se va a abrir tal persona Y siempre te dan un par de slots Claro, claro, claro Entonces entré Es lo ideal Porque si tenés un grupo así De gente Y eso está piola Claro, obvio, obvio Eso Eso está piola Y hablando de eso Papo todavía no le mandé La invitación Le iba a mandar invitación Al Papo Al Deto A todos los freestylers Porque encima también Eso va a estar piola El Deto se había copado En Marbella Creo que fue que Me dio solo Pero en Marbella Estuvo bastante En realidad Y lo que tiene de piola También este server Que este server O sea Yo me llevo re piola Con todos los freestylers Todos O sea, van a estar Todos O sea, se pueden armar Compes piolas Se pueden armar Giladas piolas Va a estar bueno eso Amigo, sí La competencia Que se puede hacer Es brutal Como la que hiciste Esto improvisada Aquel día Nosotros hicimos Una en la plaza Cubito Duende Y este lo bautizó ¿Cómo es? Cubo Escalón Cubo Escalón Le puso Y fue No sé si el primer día Que entró A dos Sí, eso Fue como el primer clip Creo que el primer clip Que tiraron Fue bueno Fue un cack de risa Sí, obvio Tenés que aprovechar Los talentos que hay Boludo Es así Sí, olvidate Boludo Eso está épico Porque a la gente También le receba Porque es como verlo Ver rapear a raperos Pero un personaje ¿Entendés? Entonces como que Se cagan de risa Viene ahí a la gente Que me está tirando nombres Boludo Porque me vean Ah Qué gero Boludo Ese día La concha de la lor Boludo Le ponemos a todos los artistas A la base de sus temas Y le decimos Eh, canten, dale Canten, dale Sí, boludo La recontracemos ¿Te imaginas? Le requería agarrar la visita No, pero Sí, pero el mío Es el motherfucking Pete No soy el hit killer Qué hijo de puta, boludo Concha sumada Bueno, muchachos Yo me parece Que me voy a dar la mierda Dale, dale Una cuestioncita Sí, boludo Amigo Vos que estás Demasiado bien Con el tema del freestyle Tenés que hacer eso Pero con freestyle ¿Qué? Porque entre gente ¿Sabes la cantidad de gente Que te voy a seguir A vos que rapean? ¿De qué? ¿De qué, amigo? Que habla Lo del Discord Que te hagas Así con tu audiencia Sí, sí Y van a querer Escuchar feedback to children Ah, eso está bueno Sí, justo hoy Estamos hablando de eso Con vos Porque Yo también soy muy O sea Yo cuando streameo Como todo Tipo me gusta jugar un juego O algo así Porque como que Puedo hablar a la cámara Decir unas cuantas pelotas Tueces Porque ya como que Me quemo un toque Y me aburro un toque Y me aburro rápido Entonces como que Siempre en mis streams Cuando no estoy jugando un juego Estoy una hora Una hora y media Y ya me voy O agarro y llamo Te pica la mano Claro Me pica la mano No sé Y querés jugar algo Quieres jugar algo Sí, sí, sí Y el bueno El GTA me viene como Ni saldeo Porque es el mejor juego Para generar contenido Ah, es un colazo No, y al Fortnite también Al Fortnite también A esos dos Después el LoL está piola Pero el LoL como que No está piola Para la gente Como para O para jugarlo en stream Es como que Es muy, sí O sea, si quiero jugar LoL Juego solo Claro, sí, sí, sí Es porque capaz que Hay momentos que capaz Estás jugando con alguien O eso Ya estás luteando una zona Que sabés que no hay nadie No escuchás una pija Y es como que te Te pones a charlar un rato Y después se arranca la pelea Y te volvés a Claro, o sea Exacto Como que tenés tu Tu momento de concentración Porque también podés ir Un par de pelotudes Entonces Entonces está piola Sí, sí Eso está piola De los Battle Royale En general está bueno Pues hay otro juego Que no Es que pueden ser Duos también Los duos así random Es un caguerrizo Por lo menos Cuando se mete con gente Random es un caguerrizo Ah, sí, sí, sí Yo siempre cuando juego Al Fortnite Me meto en escuadrones Ahí random Y siempre toca Algún que otro pibito Es solid kill Y ahí yo empiezo A insultarlos No, no, no Ahí nomás Digo, rata de mierda Sí, rata de mierda La concha No, no, igual No me hace un artigo Ahí en el Fortnite No guardo a nadie Porque son todos Más guachines Y me Están como un hijo De mil put Olvidate, amigo Pero está piola Guacho Bueno, boludo Me voy a A saludarlo Al gordito FMK Que llegó de viaje Capaz que después Más a la tarde Más a la tarde Más a la tarde Más tarde Sí Más a la tarde Tirado Bueno, guacho Muchachos Se me cuidan Dale, muchachos Nos vemos Empezamos a la tarde